Señor Dios nuestro, que nos alegras todos los años con la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la muerte y resurrección de tu Hijo, para que merezcamos llegar a contemplar en el cielo el esplendor de tu gloria. Aquí en Colombia hoy celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago, esos apóstoles que han sido elegidos por el Señor y han sido enviados para ser testigos de la resurrección del Señor, testigos del esplendor de su gloria. A nosotros nos llama a contemplar ese esplendor de la gloria, el esplendor de la gloria de la cruz de Cristo. Él nos ha salvado, Él nos ha amado, Él unido al Padre nos ha mostrado su amor. Por eso el Señor nos invita a celebrar con alegría esa fiesta, a tener los mismos sentimientos de Jesús, a querer ser uno con el Padre, que nuestro espíritu se una al Espíritu de Jesucristo resucitado, que nos ha manifestado todo el amor del Padre y nos ha amado, levantándonos de nuestra miseria, de nuestro pecado. Él es uno con el Padre. Estamos llamados a creer en su amor, a creer en Él, a apoyar nuestra vida en Él. En los momentos de desilusiones, de tristeza, de depresión, en los momentos en los cuales no creemos ni en nosotros mismos, estamos llamados a apoyarnos en Jesucristo, porque estamos llamados a vivir de la fe, esa fe que hemos recibido en la iniciación cristiana, esa fe que la Iglesia nos ha transmitido, esa fe que ha infundido en nosotros el Espíritu Santo. Por eso hoy pidámosle al Señor que podamos estar siempre unidos a Él, porque si estamos unidos a Él, podamos pedir la certeza de su amor en nosotros, que su amor sea testificado en nosotros como un tatuaje, como un sello imborrable, que siempre y continuamente hable a nuestra vida, que continuamente nos haga presente el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y ser así partícipe del fruto de su resurrección, que es el esplendor de la gloria, la visión beatífica, poder contemplar el amor de Dios siempre y en todo momento.